Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando del Caño, soy empleado. Adquirimos a través de Marques una tipología de duplex. Lo recomendaría mil veces. La verdad que uno tiene mucho miedo de comenzar esto, pero 100% panfiable. Nos cumplió nuestro sueño. Mi nombre es Anaí, estamos felices por que Marques nos ayudó a cumplir nuestro sueño, el sueño de toda la vida, tener una casa. Así que bueno, ahora nos queda disfrutarla. La verdad que estoy maravillada, me encanta el modelo. Superó un poco mis expectativas. Sabía que iba a ser linda, pero es demasiado linda, bella. Así que estamos muy felices.